Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Estamos contigo con el nuevo análisis de nuestra serie. ¿Efsun realmente dejará la clínica? ¿Se abrirá la llegada de Sevda entre Efsun y Emir? ¿Podrá Emir declararle su amor a Efsun? Todo esto y más en nuestro vídeo. No olvides suscribirse a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones antes de pasar a nuestro vídeo. Emir y Efsun, que se están acercando después del accidente, se enfrentan nuevamente a un problema justo cuando están a punto de acercarse. Se enojó mucho después de que su padre se enterara de los eventos en Estambul. Aunque Efsun y Emir trataron de calmar al padre de Efsun contando los hechos, el padre de Efsun estaba muy molesto. Posteriormente, su padre decidió dejar Gassian Tepe e irse a Alemania y entregó la llave de la finca a Efsun. Si bien Efsun había hecho todo en Estambul solo por su padre, la partida de su padre entristeció mucho a Efsun. Además de toda esta tristeza, la aparición de una persona llamada Sevda causó revuelo. Especialmente el hecho de que Sevda sea la esposa de Emir afectó emocionalmente a Efsun. Aunque se enteró de los eventos de Emir, todavía estaba muy enojado con Emir adentro. Aunque no quería mostrárselo a Emir, ahora estaba claro que su reacción era la reacción de alguien que se enamora. Vemos que Emir también está enamorado de Efsun ahora. Entre todas estas cosas hermosas, la solicitud de tonterías de Sevda comenzó a volver loco a Efsun. Sin embargo, Efsun no sabe cómo enterarse de la enfermedad de Emir Sevda y hacer lo que quiera debido a esto. Efsun, que no escucha lo que dice Emir, se enfadará mucho con todo lo que haga Emir porque no sabe de la situación de Sevda. De hecho, parece que lo que Sevda está haciendo es usar la enfermedad para hacer que Emir haga lo que quiera. Sin embargo, no hay que olvidar que Sevda también firmó los papeles del divorcio. Fue muy interesante que Emir y Sevda firmaran los papeles de divorcio frente a todos como si se fueran a casar, especialmente durante la fiesta organizada por Emir. Aunque Efsun primero entendió mal esta situación, después de la explicación de Emir, tanto Efsun como los miembros del grupo habrán aprendido el interior de los eventos. Sin embargo, la oferta de Emir a Sevda de quedarse en la clínica en el futuro hará que la relación de Efsun con Emir llegue a su fin. Por supuesto, esto solo durará hasta que Emir le confiesa que está enamorado de Efsun. Veamos cómo responderá Efsun a la declaración de amor de Emir por Efsun mientras Sevda lo tiene. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.